¡Hey! ¿Qué onda? Siempre bienvenidos una vez más aquí a Información Geek. Y en esta ocasión vengo a darles el orden cronológico de la saga de los Juegos del Hambre. Así que sin más que agregar a esta introducción ya demos comienzo. Y sí, hoy toca mencionarles el orden en que se deben de ver estas películas. Hay que mencionar que son las primeras adaptaciones cinematográficas de los libros escritos por Susan Collins. Una saga que es de aventuras y ciencia ficción cuya protagonista es Katniss Everdeen interpretada por la actriz Jennifer Lawrence. La saga cinematográfica se conforma de cuatro películas y el orden cronológico es igual conforme fueron saliendo en cines. Por lo que la primera sería Los Juegos del Hambre estrenada en el 2012 y además de Jennifer está protagonizada por el actor Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harleeson, Elizabeth Banks, Donald Sutherland. Entre muchos otros más pero pues ellos son los que realmente aparecen en las cuatro películas. Luego le sigue Los Juegos del Hambre en Llamas que llegó justo un año después. Una cinta que superó a su antecesora en taquilla, además es considerada como la mejor de toda la saga. Y así mismo se dice que el segundo libro que se titula En Llamas es superior al primero y al tercero. Que por cierto en la adaptación del tercer libro se dividió en dos partes. Continuando con Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 1 que llegó en el año del 2014. Y por último sería la segunda parte que lleva por título Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 2 estrenada en el año del 2015. Combinando así en aquel entonces con esta saga. Que en lo personal considero que no debieron haber dividido el tercer libro en dos películas. Ya que la primera parte es muy lenta. Pero como en aquella época estaba muy de moda dividir algunos libros en dos partes. Como sucedió con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Y también con Crepúsculo Amanecer. Llegaron a considerar que iba a ser más redituable hacerlo con Los Juegos del Hambre. Y si tal vez le funcionó bastante pues cosecharon bastantes millones. Pero eso no le quita de que pues en historia es algo flojilla. Y hablando específicamente pues de la primera parte de Sin Sajo. Cabe aclarar que originalmente en los libros la historia de este universo se conformaba de únicamente tres. O sea era una trilogía. Pero hace unos años se anunció de que la autora estaba escribiendo otro libro que si formaba parte del canon. Y específicamente iba a ser una precuela. Por lo que nos mostrarían acontecimientos ocurridos muchísimos años atrás. De lo que nos presenta en el libro de Los Juegos del Hambre. Dicho libro lleva por nombre Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Y ahora la productora Lionsgate encargada de producir las cuatro películas de Los Juegos del Hambre. Van a distribuir la precuela y estaría llegando casi a finales de este año 2023. Que se centraría en el joven Snow. Mostrándonos su faceta como mentor de una niña que ha sido seleccionada como tributo del Distrito 12. A mi en lo personal me parece una saga muy buena. Las dos primeras cumplen bastante. La tercera es algo regular. Y ya Sin Sajo Parte 2 es bastante buena. Cumple con una buena estructura, en ritmo y con mucha acción. Pero bueno así es como quedaría el orden cronológico. La verdad no hay tanto pierde. Pero pues quería hacer este video. Ya que está a punto de estrenarse una nueva entrega de este universo. Justo a mediados de noviembre de este año. Y considero que a pesar de que es una precuela pues es importante ver estas cuatro películas. Para que te llenes de contexto y cómo es que funciona este mundo post apocalíptico. Y si tú ya viste estas cuatro películas compárteme aquí abajo en los comentarios cuál es tu favorita. ¿Te gusta esta saga? ¿No te gusta? Sea cual sea tu opinión de estas cintas. Déjame tu comentario aquí abajito. ¿Te emociona mucho la quinta película? Que es una precuela que está a punto de estrenarse a mediados de noviembre de este año. Sea cual sea tu opinión también déjala aquí. En la sección de los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal para más videos. Activando también la campana de las notificaciones. Es totalmente gratis. Síganme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como El Mundo de Gera. Tanto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y yo os traeré viendo la siguiente en un nuevo video. Adiós.